Fue bien curioso, pues es una canción muy alegre, pero nace pues a partir del dolor. De echar para adelante. A veces la vida no pone las cosas como uno quisiera, pero hay que ser fuerte, inteligente, positivo y pues sacudirse la arena, hermano, y volver al camino. De eso se trata, mi amor. Bueno, el proceso fue bien curioso, pues es una canción muy alegre, pero nace pues a partir del dolor. Yo estaba prendiéndole una vela a mi mamá, que falleció hace algunos meses, y Tatiana estaba haciendo unos tamales sin carbohidratos. Pero olía a tamal y no, y sabía demasiado rico, en serio. Y entonces, pero apenas lo estaba haciendo y me llegó ese olor a tamal, y yo quería hacer una canción, estaba ahí pensando y dije, esta es la canción. Bueno, por el ritmo, por la alegría, porque dice el año que viene me va mejor y eso, pero la verdad es que, sí, en algún momento pensé que no necesariamente era una canción para diciembre, en el sentido de que el mensaje sirve todos los días. Entonces, por eso dice, tranquilo mi pana, que me va mejor, igual que mañana, la próxima semana, el semestre que viene, en fin, hermano, o atención, semestres en llamas, tranquilos, muchachos, hay que relajarse, pensarlo con inteligencia, a ver y echar para adelante. Y de eso se trata la canción, y sí, podría ser una canción como atemporal, pues, o que no tuviera que ver con una época, pero por los sonidos que junté, me inspiró mucho que fuera para esta época de agradecimiento y de volver a las raíces. Siempre todo el mundo quiere ir a la casa, ¿no?, en diciembre, o por lo menos pasar un rato, o saludar, o se acuerda de la niñez. Siempre uno está volviendo a la raíz de alguna forma, así no puede viajar. Un montón de cosas me han pasado con mi carrera, un montón de cosas después de Félix. He tenido la fortuna de hacer varias charlas en universidades, incluso de Estados Unidos, más que de aquí, en NYU, en la Universidad de Columbia, para UConn, que es la Universidad de Connecticut. He estado, pues, como muy conectado con la idea de llegar a donde tú quieras llegar, sin perder tu esencia, sin perder tus raíces. Siempre ayudar a ser bien, y me gusta eso, por un lado. Y por el otro, pues, el cariño a la gente alrededor del mundo es increíble, es espectacular. Tocamos dos veces en el Hollywood Bowl hace poco. Había gente de todas partes del mundo que había viajado exclusivamente a esa presentación, sobre todo, por supuesto, pues, gente de Hollywood y de Los Ángeles. Muchas celebridades ahí con sus hijos, viéndonos cantar. Todo ha sido muy especial y lo hemos disfrutado de una forma igual, pues, como con el agradecimiento. ¡Hombre! Vienen muchísimas cosas. Un par de discos, vienen conciertos este fin de año. El año que viene también. Me va mejor. Vienen diferentes aplicaciones dentro del arte, estamos planeando en hacer unos ejercicios de teatro, así que todo está andando muy bien. Bueno, el nuevo sencillo, me va mejor, dice así. El año que viene me va mejor, tranquilo mi pana, me va mejor. Igual que mañana y la próxima semana.